¿Por qué te confundes? ¿Por qué te acaso de verdad? ¿Por qué te preocupa? ¡Vaya, ven, ven, ven! ¿Por qué te dissenzoso? ¿Por qué se gana? ¿Será por qué te olvida? ¿Será por qué te da? Si te dissenzoso, no tengo yo porque la gente piensa todo lo que vi es que las chicas se fijan en su pintado y hay una gran canción resulta la mentira de la mesa, de la mentira de nada te va a sentir no seas un sol algo mal no seas un sol algo mal no seas un sol solo soy fallado no seas un sol solo soy fallado solo soy solo soy fallado solo soy solo soy fallado que no te caiga que no hace el pasaje solo soy fallado ya se acabó la novena de Doña Casturia en la catedral se terminaron los rezos y los coqueteros un poquito al andar Marini volvió a su pueblo con sus familiares y luego regresó yo me quedé enamorado soñando con ella y soñando con todo pero después con su carla para conquistarla y quitarle y de ¡oh! 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 Chalala 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 Lala ¡ay! ¡ay! Algo un poquito de mar que largue tras la solena cargando de gran valor mucha ilusión de algunos mejores a punto de presentar un vente en el caque alrededor que recibo había casado un dejal con un plato del dedo cuando llegué a su futuro es el que echó el pimiento sin darle cuenta que no estaba parado con unisty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!